¿Qué es lo que se llama el Banco Central? Respecto de la praxis, yo creo que es mala. ¿Esto qué quiere decir? Respecto de la gestión de operar con una posición tan abierta, se calcula que son 15.000 millones de dólares, el Banco Central en el mercado de futuro, parece que es una decisión de gestión mala. Desde el Banco Central dicen, bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si yo hago 15.000 de futuro, del otro lado tengo más de 25.000 de reservas y lo que puedo perder por un lado lo gano por el otro, estoy compensado. En el caso de una devaluación. Eso es un error que o bien está muy equivocado o bien nos está tomando de estúpidos. Porque es cierto que hay 25.000, 26.000, 27.000 millones de dólares de reservas en el activo del Banco Central, pero en el pasivo del Banco Central hay 9.000 millones de dólares de cuentas corrientes en dólares de entidades financieras en el Banco Central. ¿Cómo llegaba, Anoli, a esta situación de haber vendido tantos dólares de futuro? Digo, o sea, es esta operación, aclaremos, para no parar tantas reservas, ¿no? Exactamente. En realidad es una visión totalmente miope, totalmente de corto plazo, donde el horizonte es el 10 de diciembre y claramente está mirando la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los grandes errores es esto de tener un Banco Central que es escribanía del Poder Ejecutivo Nacional. El Banco Central tiene que ser independiente. Entonces, eso te permite tener una visión más allá del 10 de diciembre. La salida del cepo no es fácil. No estoy haciendo juicio de valor sobre si hay que salir el día 1, el día 100 o el gradualismo que el oficialismo sostiene. ¿Sí? Yo no estoy haciendo juicio de valor de eso. Objetivo. Trato de ser lo más objetivo posible. Salir del cepo es muy difícil. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial debiera estar multiplicado por 1.5, esto es un 50% más alto, o un 60% más alto, para llegar al promedio de los 12 años de administración Kirchner. Digo, el 9.50 de hoy es 14.16 en el promedio de los 12 años de administración Kirchner. Digo, tenemos un tipo de cambio oficial virtual, absolutamente virtual, sin reservas. Para recuperar el equilibrio macroeconómico de la Argentina, que permita volver a tener crecimiento, crecimiento en la actividad económica, crecimiento en el empleo, estas dos cosas hace cuatro años que no pasan. No hay ni creación de empleo, ni crecimiento en la actividad económica en todo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reencauzo la macroeconomía? Y tengo un cóctel, un cóctel que yo lo llamo el Fernando Cordobés, porque tiene una parte que es amarga y una parte que es dulce. La parte amarga es la devaluación y la tasa de interés, que va a tener que ser más alta y positiva en términos reales. La parte dulce, la de la Coca-Cola, es la baja de las retenciones y el ingreso de capitales. Ahora, está claro que necesitas de las cuatro. Digo, no sabes bien cómo son las dosis de cada componente ni los tiempos de cada componente. Sea el presidente que sea, digo, hay dos candidatos, Macri y Scioli, me parece que hace muy difícil el estado de situación que recibe.